Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Android. Vamos a continuar con nuestra mega aplicación y seguimos viendo cómo dibujar la ruta. En el vídeo anterior, si recordáis, pues hicimos lo necesario para ser capaces de dibujar todos los elementos que forman parte de la ruta para que ésta apareciese, después de haber buscado la ruta correspondiente, etc., en nuestro dispositivo móvil. Es decir, estos componentes, digamos que ya los tenemos disponibles para poder dibujarlos. Lo que nos falta ahora es dibujarlos y ahí es donde lo dejamos en la clase anterior. Si recordáis, habíamos declarado ya un método que se llamaba pintaetapa y que recibía por parámetro todos los elementos necesarios para poder dibujar la etapa correspondiente. La llamada al método también la hicimos en su momento al final del todo el código del vídeo anterior y aquí están los parámetros que le pasamos a este método. Por un lado, le estamos pasando el inflator. Por otro lado, le estamos pasando la imagen que forma parte de la ruta, esa esfera de inicio y fin. Por otro lado, le estamos pasando el texto para que aparezca el texto de la estación y luego el contenedor, es decir, donde tiene que ir todo esto. Lo que necesitamos ahora son los elementos necesarios donde ubicar todo esto. Donde ubicar la imagen, donde ubicar el texto y donde ubicar el contenedor. Si echamos un vistazo a nuestra aplicación gráfica, de momento lo que tenemos en ActivityRutasXML, que es lo que carga desde rutas.java, pues simplemente es el título donde aparecía el nombre de la línea y luego el botón Simap o Ver en Mapa, que al pulsar en él nos lleva a ver esa ruta en mapa. Sin embargo, no tenemos nada dentro de lo que sería este XML donde poder ubicar estos elementos que hemos confeccionado en el vídeo anterior. Necesitamos de alguna forma un contenedor donde poder ubicar los iconos y donde poder ubicar los textos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues yo lo que voy a hacer va a ser ir a la carpeta Layout del proyecto y crear un nuevo archivo XML que funcione a modo de contenedor. Ese contenedor lo ubicaremos dentro, a su vez, del XML ActivityRutas y en ese contenedor será donde ubiquemos los elementos que acabamos de mencionar. Así que botón derecho sobre la carpeta Layout, New y aquí le decimos LayoutResourceFile. ¿Qué nombre le vamos a dar? Pues el que queramos. Yo, por ejemplo, voy a llamarlo distancia-estaciones, por llamarlo de alguna forma, ya que lo que contendrá este contenedor serán las diferentes estaciones con sus textos, etc. Pulsamos en OK y aquí tenemos ya el XML. En el archivo rutas.java, lo que acabamos de crear corresponde al último parámetro que le estamos pasando al método pinta-etapa, es decir, el contenedor donde irán los elementos. Este contenedor es de tipo LinearLayout y lo que nos crea Android Studio ahora mismo por defecto no es un LinearLayout, sino que es un ConstraintLayout. Así que debemos transformar este ConstraintLayout en un LinearLayout. Es fácil, simplemente eliminamos la definición de ConstraintLayout y le decimos que esto es un LinearLayout. Hemos de tener en cuenta también que este contenedor que vamos a crear, realmente lo que estamos creando es esto, el contenedor. Aquí por encima, si recordáis, tenemos el título y luego aquí debajo que no aparece representado en la imagen, pero está, tenemos el botón de ver en mapa. Entonces lo que estamos haciendo es confeccionar esta zona central. Esta zona central, el ancho de este contenedor debe adaptarse al contenido, es decir, un WrapContent. Sin embargo, el alto, el Height, debe de variar porque habrá rutas que sean más largas, que tendrán más estaciones y otras rutas que sean más cortas. Entonces el Height debe ser de tipo WrapContent. Es decir, el ancho, MatchParent para que se adapte al contenedor padre, pero el Height, un WrapContent para que se adapte al contenido. Entonces aquí lo que hacemos es decirle WrapContent. Y ahora debemos de confeccionar el resto de elementos de este LinearLayout. Ya tenemos el Wizz y el Height. Por ejemplo, a continuación del XMLNS Android, le decimos XLMNS Tools, porque esto nos va a servir después para especificar qué archivo Java es el que estamos cargando. Y aquí le decimos que esto es igual a comillas. y aquí le especificamos esquemas... Voy a hacer un copia-pega para no tener que escribir tanto. EsquemasAndroid.com barra Tools. Bien. Y ahora pues a continuación especificamos cuál es el archivo Java que debe de cargar y eso lo hacemos con Tools, dos puntos Context, igual a comillas punto Rutas. Bien. Una vez que hemos hecho esto, vamos a especificar un Padding utilizando los datos que ya tenemos confeccionados desde hace mucho tiempo. Diciéndole, por ejemplo, Diamond Mean. Y vamos a decirle el Gravity para que aparezca en el centro. Para que la ruta en este contenedor, tanto si es larga como si es corta, pues aparezca centrado verticalmente. Y eso lo hacemos con Android Gravity Center Vertical. Con esto el contenedor ya estaría. Ahora lo que necesitamos es, dentro de este contenedor, crear dos elementos. Uno para lo que serán las imágenes de los iconos y otro para lo que serán los textos que acompañen a esos iconos. Nos situamos entre las etiquetas Linear Layout de apertura y cierre y creamos un Image View, el cual simplemente configuraremos de la siguiente forma. En primer lugar, un ID. Android ID, igual a arroba ID, icono. Y después, el estilo. Style, arroba style, arroba style, no me sale la sista. Ahí está. Y esto pues era, si no recuerdo mal, icono. Es decir, style barra icono. Hace tiempo, en el archivo styles.xml, confeccionamos en su momento los estilos tanto de los iconos, aquí los tenemos, como de las rutas parciales. Es decir, la distancia que hay entre un punto y otro. Y estos son los elementos que estoy utilizando ahora mismo en la confección del XML. Lo que hicimos hace tiempo en el style. Entonces el icono tendrá esta configuración. Y ahora nos queda el texto. Así que, TextView. Y aquí pues lo identificamos con el ID correspondiente. ID, arroba ID, texto. Era esto, si no recuerdo mal. Y ahora para el estilo, pues el estilo R parcial que hicimos en su día. Bueno, pues con esto ya tenemos el contenedor que irá dentro de ActivityRutas.xml. Una vez que ya tenemos el contenedor para ubicar los elementos, nos vamos a nuestro archivo Routas Java. Y terminamos de configurar, de confeccionar el método pinta etapa. Bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es crear una instancia de LinearLayout. Así que LinearLayout voy a llamar a esta instancia, a este objeto, más que a esta instancia. A este objeto lo voy a llamar distancia estaciones. Y aquí pues decimos que esto es igual a un casting de LinearLayoutInflador, que es el inflator que le hemos pasado por parámetro a este método, punto inflate. Y aquí pues lo que debe de inflar es el layout que acabamos de crear, es decir, distancia estaciones. R.Layout.DistanciaEstaciones. Y como último parámetro, NULL. Estas instrucciones están explicadas anteriormente en el curso. Me refiero al inflator, etc. Bueno, ahora vamos con la imagen de los iconos. Bueno, pues aquí lo que hacemos es utilizar un objeto de tipo ImageView, el cual pues debemos localizar este elemento de tipo ImageView en el XML que acabamos de crear, que es distancia estaciones. Así que distanciastaciones.findViewById y aquí pues R.id, punto, y le hemos dado el nombre de icono, si recordáis. Y ahora pues le tenemos que decir cuál es la imagen que debe de cargar ahí, en ese elemento. Lo que hemos hecho con esto simplemente es apuntar al elemento icono que acabamos de crear hace un instante en el XML. Ahora hay que decirle qué debe de incluir ahí. Y lo que debe de incluir ahí, pues es un SetImasResource. Y simplemente la imagen que le hemos pasado a este método en la llamada por parámetro. Eso ya lo hicimos en el vídeo anterior. Le estamos pasando ni más ni menos que este recurso. El iconito de la esfera de inicio y fin. Y ahora vamos con el texto. Procedemos de forma similar. Es decir, un casting de TextView que se encuentra dentro de distancia estaciones. Localizamos el elemento con FindViewById y a esto le hemos llamado texto. Así que R.id, punto, texto. Aquí está. Y lo que tenemos que establecer dentro de este elemento de texto con SetTest y un punto que se me olvidaba, pues es el texto que le hemos pasado a nuestro método PintaEtapa por parámetro. Texto. Recapitulando hasta aquí, lo que estamos haciendo es ubicar los elementos que le hemos pasado al método PintaEtapa por parámetro, que ya los confeccionamos en el vídeo anterior. Los estamos ubicando tanto en el contenedor que hemos confeccionado como en el texto que está dentro de ese contenedor, como en la imagen que se encuentra también dentro de ese contenedor. Y ahora, pues, lo único que tenemos que hacer es agregar este contenedor que acabamos de crear, nuestra distancia estaciones, a lo que sería el ActivityRutas. Y eso lo hacemos diciéndole contenedor, que es el parámetro de tipo LinearLayout que le hemos pasado a nuestro método, punto, AddView, agrégame una vista, que va a ser concretamente distancia estaciones, es decir, el LinearLayout que hemos creado desde código ahora mismo. Con esto lo que hemos hecho realmente es pintar dentro de nuestro XMLActivityRutas un contenedor. Ese contenedor es distancia estaciones. Este contenedor, pues, tiene como elementos el propio contenedor en sí mismo, es decir, el mismo, después la imagen y después los textos que acompañan a la imagen. Y lo que hemos hecho es, desde el código del método PintaEtapa, decir qué imagen va dentro de este elemento, qué texto va dentro de este elemento y que lo repita las veces que sea necesario inflándolo. Y, bueno, pues, con esto ya habríamos conseguido, finalmente, bueno, pues, pintar lo que sería la ruta, ¿no? Tanto si es larga como si es corta. Bien, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Ya nos queda poco para terminar esta aplicación. Es probable que se os esté haciendo un poco pesada esta aplicación, pero, bueno, yo lo vi interesante en su momento para recapitular todo lo que habíamos visto hasta ahora en el curso, ¿no? Y, como digo, queda poco y yo creo que en un par de vídeos, tres como mucho, incluso dos, la terminaremos. Así que os digo lo de siempre. Os espero en la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.